En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa, y a partir de este momento, empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas, y a sumarle contexto a la información. Por AM1220, y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice, y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Periodismo a Diario Muy bien, aquí estamos, y esta es la edición número 88. Riverito diría 88, de Periodismo a Diario. Este año, llevamos, ya con la de hoy, exactamente ese número. 311 programas, desde que el año pasado comenzamos aquí, en Ecomedios. Tengo, bueno, como todos los días, montones, montones de temas, hoy con una variante, que es el fútbol y política. Plata, por supuesto, pero mucha política. ¿Por qué motivo? Porque ayer, en el predio de la AFA, en Ezeiza, una comedia que durante todo el día tuvo a maltraer a la prensa y a los dirigentes, que de a poco fueron mostrando sus cartas. Así que en un ratito lo vamos a ir comentando, sobre todo porque es el título principal del diario Clarín. Es el que marca esta novela del fútbol, la plata, la política, las intervenciones, las jugarretas, los dirigentes, los que están, los que quieren venir, los que se van, los que entran por una puerta y salen por la otra, las alianzas. Bueno, en el fondo, el agujero que tiene la AFA y el fútbol argentino, y la necesidad de cubrirlo con nuevos negocios. Y allí hay tironeos por el poder, por el poder y el dinero, desde ya que sí. Así que ese va a ser un tema que me parece central para el día de hoy, más allá del abordaje que ha hecho Clarín, de mantenerlo en su título principal y en el llamado tema del día. Después está toda la historia de los gobernadores, la coparticipación enlazada, como les conté ayer, yo les decía que todo tiene que ver con todo en materia política, con lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados mañana y la ley antidespidos. Tironeos que no se terminan de arreglar, entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, la expectativa del gobierno para ver si beta o no beta lo que finalmente salga mañana de la Cámara de Diputados, y este acercamiento con los gobernadores, ayer fueron cuatro, para devolverles el famoso 15% de la retención por coparticipación. Después tenemos una larga tira de temas judiciales, como todos los días, que Bonadio y la casación, que el pedido de Lázaro Báez para que le devuelvan los embargos y para que lo dejen libre, la visita a tribunales de Aníbal Fernández y de Ricardo Echegaray, el ex vicepresidente Amado Boudou, que parece ser que cuando pasó por París dejó un tendal, en este caso han descubierto en La Nación que facturas que se le habían pagado a dos traductores por 1.900 euros, a cada uno, 3.800 en total, mágicamente fueron cobradas aquí en Buenos Aires en el orden de los 9.700 euros. Después tengo a este señor Grepi, ¿se acuerdan al que el otro día le descubrieron tanta plata en un placar? Bueno, en un placar ahí disimulado. Bueno, ahora lo han procesado y lo embargaron. Y una nota en la tapa del diario La Nación, que vamos seguramente a tratar de explorar, que es que han encontrado nada menos que 4.000 contenedores en la aduana cerrados, cerrados, no los reclama nadie, están desde fines del 2015. Por supuesto que va a haber que hacer un peritaje, una apertura, han hecho ya una auditoría y han encontrado prendas de la industria textil, etcétera, etcétera, pero están averiguando a quienes pertenecen. Y yo les diría que así como grandes bloques son los tres grandes temas del día. Todo lo judicial, por un lado el paquete, todo lo político por el Congreso y los gobernadores, y la AFA y el dinero. Así que con esto tenemos para divertirnos hasta las 11 de la mañana. Para iniciar la jornada creo que lo bueno sería saber qué pasa con el estado del tiempo. Y le voy a preguntar a Marcela Barbero. ¿Cómo te va, Marcela? Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Y tenemos mucho frío nuevamente en la mañana, 7 grados, una décima es la temperatura actual, 81 el porcentaje de la humedad. Tenemos hielo algo nublado ahora en Buenos Aires. El viento está soplando del sector sur a 3 kilómetros por hora. Y el servicio meteorológico nos indica para este martes una mañana con cielo parcial, algo nublado, con baja sensación térmica y una máxima que no llegará a los 14 grados. Un poquitito menos que en el día de ayer. Con nubosidad variable y vientos moderados a leves del sector sudoeste. Este 13 específicamente es la marca máxima para el día de hoy. Bueno, mi propia sensación térmica, que es especial y personal, hoy me indica que hace más frío que ayer. Y es posible. Pero quizás ponerle la brisa, quizás no sé. Es posible. De todas maneras, ahora no se está calculando la sensación térmica. No, bueno, yo lo siento. Claro, en general, en general, la sensación térmica es la que siente cada uno. A algunos les parecerá que hace más frío y otros no. Lo cierto es que en este momento el servicio meteorológico no le está calculando. Es bastante elevada la humedad, como ya dijimos, 81%. Bueno, después me preparás un poquito del pronóstico, si lo tenés por ahí. Sí, sí, sí. Rafael Saralegui, buen día, ¿cómo te va? Hola, Hugo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, cuando hice así esa rápida pincelada de los temas, no toqué la cuestión de los motoqueros. Ayer, de alguna manera, se avanzó en tomar declaración. Sí. Inclusive, se supo médicamente que este jefe de una de las dos bandas, Dani La Muerte, está realmente en estado muy grave. Sí, hubo una nueva intervención. Claro. Pero sí, internados y con pronóstico reservado, ¿no? ¿Y qué surgió de los testimonios que se traen? Bueno, en general, la mayoría se negó a declarar. Ah, mira. ¿Te acuerdas que habían detenido alrededor de 12, 14 personas? Sí, claro. Ayer iban a ser indagados por la fiscal que interviene en el caso, pero se negaron a declarar, con lo cual, por un lado, no se sabe todavía cuál es el motivo de este enfrentamiento, ¿no? Que es lo que generó mayor sorpresa, porque encontrarse en un lugar, recordemos que eran dos grupos que iban hacia un encuentro de motos, de motoqueros en Trenquelauken, y que en las afueras de Luján se enfrentan en un parador y se enfrentan a los tiros, ¿no? No queda claro, entonces, si esto era algo concertado, si se habían citado ahí para dirimir la diferencia que tenían a punta de pistola, o era algo que venía ya de antes, si era una venganza. Se hablaba también, ayer lo habíamos comentado, y esa versión todavía sigue vigente de una supuesta venta de motocicletas entre los dos grupos, y que había una deuda, y que no se pagó. Bueno, lo cierto es que eso todavía no quedó claro, porque los detenidos se negaron a declarar. No es que me olvide de todo lo económico, ¿eh? Hay un lindo paquete de temas, incluido novedades hoy en el boletín oficial, no tanto para las pymes, que ya se había anunciado, también lo de las pymes está, sino también para los autónomos y para las personas que están inscriptas en IVA, que tributan. Bueno, les anticipo, para todos va a haber tres meses de diferimiento. El otro día se anunció solo para las pymes, y esto se ha ampliado, ¿no? Así que todos los responsables inscriptos, que sean individuos, ya sea autónomos o que no paguen autónomos, pero que sean personas físicas, podrán gozar de este diferimiento para tener más capital de trabajo durante 90 días. Así que sobre eso y otros temas más, sobre todo de colocación, de letras, de tazas, etcétera, etcétera, nos hablará seguro en un ratito Néstor Sibona. Pero voy ahora a Gerardo Puy, que hoy sí es la estrellita del programa, porque todo el tema futbolero está alrededor de la información que él tiene, y que va, evidentemente, por los caminos que yo marqué antes. Poder, plata, etcétera, etcétera. Todo comenzó ayer al mediodía en el predio de la AFA, con la visita del presidente de la Liga Profesional de España, Javier Tebas. Allí se habían dado cita a los presidentes de todos los clubes, los representantes de los clubes, para escuchar una exposición sobre cómo funciona el fútbol profesional español. Y a partir de ese momento empezaron a tejerse cosas de la interna, de la AFA, que después terminaron en una reunión del comité ejecutivo que nunca fue, y en una aprobación de una asamblea que nunca se pudo lograr, y en posiciones antagónicas, gente que se quedó, gente que se fue, gente que amagó con la renuncia, otros que dicen que están pidiendo la intervención del AFA. Bueno, un cabaret, como se había comentado en algún otro momento de Boca, es lo que le cabe como definición a la asociación del fútbol. Gerardo Puy, que supongo yo que estaba escondido detrás de una columna, ahí en el predio Julio Humberto Grondona, de Ezeiza, seguro que tiene toda la data para comentarnos. Todo lo que se sepa, Gerardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buen día, Hugo. Sí, hay muchas aristas y muchas maneras de entrarle a esta discusión que está planteada, que tendrá hoy un nuevo capítulo, que habrá que ver si echa más leña al fuego, si hace aún más importante esta diferencia entre los clubes, entre los dirigentes de los clubes que apuestan y fogonean justamente la Superliga, o aquellos que están en la vereda de enfrente. Los dos bandos muy marcados, y esto se sabe, lo habíamos dicho también hace tiempo atrás. Por un lado, Racing, Boca, San Lorenzo y River. Matías Lame, presidente de Racing, Angelicia de Boca, Donofrio de River y Víctor Blanco de Racing, son los que pretenden instalar esta Superliga. Hugo Moyano, independiente, está del otro lado, con los clubes del ascenso. Para graficar... Perdóname, clubes del ascenso que tutela, o nuclea, justamente su lugar, ¿no? Exactamente, Claudio Tapia. Chiquitapia, un hombre que construyó poder en el ascenso hace mucho tiempo también, incluso apañado por Julio Grondona en su momento. Son claramente los que lideran ese otro bando, tanto Chiquitapia como Hugo Moyano. Para graficar un poquito cómo fue, palabras más, palabras menos, la decisión que termina boicoteando la reunión del comité ejecutivo ayer, después de que tuvieron la charla con Javier Tebas, que explicó y disipó algunas dudas respecto del formato de competencia de la Superliga, de la Liga Española, de cómo es el reparto del dinero y demás. Además, gente del ascenso, que estaba ahí en principio para tratar la posibilidad de la Superliga, dijo, pero ¿por qué antes de charlar este tema no esperamos a que se defina el nuevo presidente? Siendo muy cordiales, pero en definitiva marcando esa disidencia respecto de la posibilidad de que se lleve adelante los primeros pasos para instalar esta Superliga, incluso antes de la elección presidencial en la AFA. Bueno, evidentemente esto generó muchísimo malestar en los presidentes de los clubes que impulsan la Superliga, por eso se levantaron y se fueron para no participar de la reunión del comité ejecutivo, en la que justamente se iba a tratar esta cuestión. Bueno, el otro bando, el de los clubes del ascenso con Moyano y Tapia, consiguió los 23 dirigentes o representantes que necesitaba para que haya quórum y se desarrolle la reunión del comité, pero no, digamos, no estaban los 33 necesarios para modificar el estatuto y demás, que era lo que necesitaban. Para llamar una asamblea fundamental. Exacto, una asamblea extraordinaria. Por lo tanto, la figura que encontraron para intentar apaciguar un poquito los ánimos fue dejar en suspenso las renuncias que habían puesto a disposición los cuatro presidentes de los clubes, renuncias al comité ejecutivo de la AFA, y se convocó a una reunión para hoy a las 6 de la tarde. Obviamente ahí empezó automáticamente el rosqueo, el mismo rosqueo que uno habitualmente puede escuchar en la política a nivel nacional, bueno, en la AFA también ocurre, también con la pata política, porque no es un dato menor que Angelicis tiene línea directa con el gobierno, y que es el gobierno de Mauricio Macri el que apoya también la realización de esta Superliga, porque de esa manera el Estado se ahorraría una cantidad de dinero muy importante, ya habría negociaciones con privados. El día de hoy va a ser clave para saber si se puede encarrilar la posibilidad de lo que era casi un hecho como la Superliga, o hay un quiebre definitivo y un escenario nuevo a plantearse. Ayer, cuando todos estos tironeos se estaban dando, empezó a correr una versión que indicaba que los cuatro grandes, los cuatro que dieron un paso al costado en el comité ejecutivo, como vos explicabas, lo habían hecho para forzar una intervención administrativa de la Inspección General de Justicia. Intervención que no alcanzaría el manejo del fútbol, porque se sabe que la FIFA y la Compa de Gol podrían poner en aprietos a la AFA y a la participación de la selección. Ahora comienza la Copa América. Pero esto no pasó de un apriete, pero igualmente está esa carta en la manga, me parece, ¿no? Sí, sí, es una posibilidad que muchos dirigentes ven con temor. Claramente. Habrá que ver si se puede hacer efectivo, llegado el caso, una intervención solo de la parte administrativa, y si eso no conlleva alguna sanción por parte de la FIFA. ¿O es que autoridades del gobierno nacional y dirigentes de los clubes más importantes tuvieran algún contacto con dirigentes de la FIFA para plantearles esta cuestión y que no reciban algún tipo de sanción? Bueno, habrá que ver. Yo creo que, en definitiva, va a haber un acuerdo, porque saben los clubes del ascenso, sobre todo, que si no hay un acuerdo con las entidades más importantes, la cosa se les va a poner muy, muy complicada respecto de la posibilidad de conseguir ingresos. Con una AFA virtualmente fundida, sin el aporte de los clubes más importantes, se sabe que, por ejemplo, el mercado de la publicidad y de los derechos de televisación para los clubes del ascenso, por fuera de lo que son los más importantes de la TV, del fútbol argentino, digo, va a estar bien complicado. Muy complicado, y esta liga profesional incluiría, como vos marcás recién, un aporte pequeño, sí, pero para los clubes que se quedan afuera. Mirá, el reparto de lo que sería la Superliga es bastante sencillo. Del 100% de dinero que se recaudaría por la televisación, el 10% a la AFA, el 10% a los clubes de la B nacional. ¿Ves? Ahí tendrían una entrada, digamos. Sí, y el 80% a la primera división, que repartiría el 50% de ese 80, el 50% en partes iguales, y el otro 50% por rating, mérito deportivo y algunos otros... Cantidades socios. Cantidades socios, exactamente. La clave ahí es, ese 10% que vos le das a la B nacional, ¿qué dinero es? Claro. Si es suficiente como para convencer a los dirigentes de la B nacional de que se suban a este proyecto. Bueno, y todo esto se da en un contexto de clubes fundidos, que le deben a cada santo una vela, comenzando al propio Estado, ¿no? Porque no pagan aportes jubilatorios, porque la FIP es su principal acreedor, porque en algunos clubes no se pagan los aportes patronales a los empleados, y en otros clubes no se paga el agua. Si es así, el fútbol está verdaderamente mal, y acá encuentran la posibilidad de conseguir un dinero extra, que como vos marcabas recién, el Estado no está dispuesto a ponerlo más. Así que están todos trabajando y tironeando. Ahora, si me preguntas a mí, sin estar ahí en el medio de la cocina, me parece que la lógica es, primero, llamar a elecciones y elegir las autoridades. Y a partir de allí, ponete a hacer el plan. Es lo que reclaman a elecciones. Ahora, lo que parece que Molyano versus Sinelio, ¿no? Sí, sí, y bueno, eso es en definitiva lo que plantea Hugo Molyano, que se elija presidente en junio, como está planteado y llamado a elecciones, y después que se discuta con las nuevas autoridades. A mí me parece que es lo más coherente, pero la necesidad debe tener cara de hereje, necesitarán la guita ahora. Lo que está claro también que hoy la AFA está virtualmente a Cefa, ¿no? El presidente es una figura meramente decorativa, como Luis Segura. Bueno, después vamos a seguir hablando de este tema. Ustedes veían recién la tapa de Clarín en nuestra emisión televisiva. Dice, estalló la crisis en la AFA por el proyecto de armar una Superliga. También la tapa de Olé. Ahí hay una pierna de una muchacha y dice, la liga los pone locos. Ahí se ve exactamente una liga de novia, supongo yo. Marcela, quizás vos me podés... Sí, es una liga de novia con la cintita azul, que es la que tiene que llevar la novia. Claro, claro. Ah, con la cinta celeste es... Sí, sí, azul. Siempre tiene que llevar la novia. La liga los pone locos. Doble lectura uno le puede hacer a ese titular. Otro papelón, escándalo y crisis en la AFA. Dice el diario Popular en su tapa. Y allí se ve una mesa donde hay dirigentes. Si no me equivoco, Luis Segura está en el medio. Vamos a ver. A la izquierda, mira, Juan... Sebastián Verón. Este es Juan Sebastián Verón. A la derecha, Nicolás Russo. Allí están los tres presidentes. ¿Y estudiantes? ¿Con quién está? ¿Con los superligueros? Estudiantes, sí. ¿Y Huracán? Y Huracán es uno de los clubes que no se ha manifestado abiertamente, pero, digamos, en su momento tenía buena relación con Luis Segura y ese sector. Creo que no va a haber problema, va a estar también de ese mismo lado. Y Crónica, un poco más tremendista, aunque con signo de pregunta, dice, ¿explota la AFA? Los presidentes de Boca River y San Lorenzo renunciaron al Comité Ejecutivo, pero luego dieron marcha atrás y pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy. Esa es la clave. La rosca. Como dice en este momento Gerardo, veremos qué se está negociando. Clima tenso y posibilidad de intervención en la entidad de la calle Viamonte. Bueno, después la seguimos con este tema que es uno de los temas del día, la crisis en el futuro. Rafael, quiero volver a vos para que me cuentes un poquitito de esta historia del financiista Greppi. Greppi. Aquel que cuando lo iban a allanar lo llamó por teléfono a su amigo Liuzzi y su amigo Liuzzi lo llamó por teléfono al juez Ollarvide y se paró el ayunamiento. Bueno, resulta que el otro día se metieron en la casa, el perro humeó que detrás de un placar había una puerta secreta y ahí había muchos dólares, muchos pesos y el hombre en este momento está preso, entiendo. Está procesado, no preso. Ah, no preso, procesado. Está procesado. Y ahora, bueno, ayer salió la procesión, pero la procesión, wow. El procesamiento y el embargo, ¿no? Claro. Es una... otra causa. Esa que vos mencionás era una causa que tenía el juez... el ex juez. El ex juez y bailarín, podríamos decir, ¿no? Norberto Ollarvide. Ah, ¿sí? Ah, yo pensé que era la misma causa la del juez de doble apellido como es López Vizcayar. López Vizcayar. Esta, la que está... por la cual está procesada ahora es una causa que tiene, sí, el juez en lo penal económico, López Vizcayar. ¿Y no fue López Vizcayar el que el otro día mandó los perros a una granita? Sí, 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 no, lo que te decía, la causa esa que vos mencionás de aquel allanamiento que se frenó era... Era otra, claro. La causa que instruía, digo, el ex juez y bailarín Norberto Ollarvide. Sí, lo hemos visto. Porque ayer se conoció un video de Ollarvide bailando en un... en una comida en el sindicato de taxis, ¿no? Lo tiene que llamar Tinelli, sin duda. Y eso le decían, que él especulaba con que quería ir bailando después de haber renunciado a la magistratura, ¿no? Bueno, eso es al margen. Lo cierto es que hay otra causa que tiene López Vizcayar y en la cual lo procesó y lectó un embargo de 330 millones de pesos, ¿no? Una enormidad. ¿Qué es lo que se investiga en esa causa? Que las... que este hombre tenía dos empresas, supuestamente del rubro agropecuario, ¿no? Entonces estaban radicadas supuestamente, también decimos, en una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Y cambiaban cheques por los cuales cobraban una comisión, pero por tratarse de... de este rubro, de rubro agropecuario, al parecer estaban eximidos del pago del impuesto al cheque. Y ahí es donde cobraban una suculenta comisión por una actividad que era ficticia. En realidad no era actividad comercial agropecuaria, sino ellos lo que estaban haciendo era cambiando cheques. De hecho, se dice que ahí en esas mismas... porque se habla de dos empresas, había cambiado cheques también en su momento Joclender. ¿Te acordás? Cuando trabajaba como una suerte de apoderado de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, lo cierto entonces es que fue procesado y se le dictó un embargo de 330 millones de pesos. Bueno, ahora esto, ¿qué cosa es esto de los embargos? Porque el otro día Cristina, por ejemplo, con 70 mil pagas dando vueltas, ¿cuánto eran 100? 15. 15 millones. Y acá 330 que según detalla Daniel Santoro en la nota que publica bien Clarín, es el cálculo que hizo el juez de la evasión del impuesto que se hizo mediante las dos compañías que tenían esta actividad ficticia agropecuaria. ¿Y a Lázaro cuándo lo embargaron? Porque ahora están pidiendo que se lo devuelvan. Lázaro, si yo no recuerdo, eran 100 millones. Claro, ahí fue mi confusión. Pero eran 100 cada uno. Si vos ibas sumando, estaba Lázaro, estaba su hijo, Chueco, claro, Pérez Gadín, la suma era bastante mayor. Claro. Por eso sí, era llamativo lo que hablamos ayer porque a Cristina Bonadio le dictó solo un embargo de 15 millones de pesos. Yo la verdad que traté de leer y entender por qué esa suma en la resolución de Bonadio no queda claro. Porque en otro... Podría haber sido 41 o nada o 100 o lo que sea. Supuestamente es para resarcir por el daño cometido. Bueno, el perjuicio fue, según el cálculo del juez, 77 mil millones de pesos. Claro que tampoco lo va a tener para devolverlo, ¿no? Pero, bueno, en ese caso le dio un embargo de 15 millones. Bueno, prometimos todo el paquetito económico. Lo tengo a Néstor Sigona por acá y le digo buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para todos. Lo único que yo adelanté es lo que apareció esta mañana al boletín oficial. Gran alegría para todos los responsables inscriptos, que sean personas físicas, que van a estar enganchados en esta disposición de difirimiento de 90 días del IVA que se había anunciado para las pymes, empresas, ¿no? Claro, ¿te acordás que cuando se anunció esto dijimos podrían haber incluido a los particulares, a las personas físicas, como le dicen aquí, nos escucharon entonces. Es el lobby periodístico, es el popular presión de la prensa. Sí, es el poder, el cuarto poder, pero realmente es importante esta medida desde el punto de vista financiero, sobre todo en un momento de altas tasas de interés y una lentitud extrema en la cadena de pagos. O sea, generalmente, un profesional paga el IVA antes de cobrar la factura que le presentó a su cliente y la verdad que eso complica. Es un alivio, pero bueno, bienvenido sea para mucha gente. Bueno, yo el otro día le consulté el tema a nuestro contador, me dijo, quedate tranquilo, quedate tranquilo y Daniel nos debe estar escuchando que esto va a ir para las personas también, porque ¿qué sos vos más que una pyme? Y ahí yo no sabía si enojarme o no, pero ante la posibilidad de conseguir esta facilidad y que sí, sí, tenés razón. Es que un profesional independiente, un cuentapropista es un micropyme por excelencia, vive de eso y no depende de la AFIP, sino del gobierno, estaría bueno que se acuerden de que las escalas de autónomos no tienen nada que ver con las del trabajo en relación de dependencia. Y las de bienes personales. Y las de bienes personales, aún con el aumento que se habla que podría disponerse, creo que todavía se queda corto y esto hay que computarlo, es probable que se anuncie también en cuestión de días, para ejercicio 2017, o sea, para lo que se pague en el 2017, porque, bueno, se acaba de pagar justamente bienes personales por el año pasado. Bueno, dicho todo esto, reitero, está en el boletín oficial de esta mañana, también prometí que vas a comentar algunas cosas que tienen que ver con cuestiones financieras, tasas de interés, licitaciones de letras, esta noche las LEVAC, todas las tasas, si se te ocurre, letras en dólares, otra nueva emisión, y el malabarismo que tiene que hacer el Banco Central con tasas altas y dólar que se le cae y, bueno, que trata de sostenerlo, aunque no lo diga, con compras apoyado también por la banca oficial. Es decir, el dólar 14.42 cerró, pero a nivel mayorista, que es el dólar de referencia para el comercio exterior, está apenas a 10 de los 14 pesos, 14.13, así que es un tema tener en cuenta de la gente económica. Decían ayer que está buscando un piso y que lo va a encontrar más cerca de 14 que para... Sí, también tengamos en cuenta que esta es la temporada alta de liquidación de divisas, entran capitales golondrinas para aprovechar la diferencia entre tasas y dólar y esto no lo ayuda al Banco Central. El tema es, bueno, qué puede pasar en los próximos meses, ¿no? También, Néstor, comenté, y ya más relacionado con la política, estas firmas con los gobernadores devolviendo esta detracción, así se llama técnicamente, que se le hacía a las provincias del 15% con destino a la ANSES. Todo este culebrón que finalmente terminó en un fallo de la Corte para cuatro provincias, fallo que después amplió a todas con un decreto Cristina Kirchner y fallo que después mandó para... y decreto que después mandó para atrás con otro decreto Mauricio Macri. Prometió arreglar, esto se tironeó en un par de veces, en este momento se está arreglando y firmando con provincias, ayer fueron cuatro, fueron Jujuy, Chubut, Tucumán y Neuquén, una devolución que tiene que ver con inclusive un préstamo del Fondo de Sustentabilidad del ANSES. A mí, la verdad, me gustaría que un funcionario me explique cómo es la lógica de este sistema, porque la necesidad política sin duda, Hugo, tiene que ver con que es muy probable que vuelva al Senado el proyecto de ley antidespidos y mañana tiene cambios en diputados y esto es una forma de adelantarse por parte del gobierno que cuando salió la media sanción en su momento se había quedado dormido. Ahora, el problema de la devolución de este 15% a las provincias era que desfinancia el ANSES, porque son fondos de impuestos que nutren la caja del ANSES y ahora la solución es darle préstamo del ANSES a la provincia, así que me encantaría que alguien del interior debe haber uno. Vamos a hablar, está prevista una entrevista al respecto, vamos a ver si sale, me va a gustar preguntar eso porque yo pensaba exactamente lo mismo, pero también esto te indica, Néstor, que hay otras fuentes que están fundidas, que están vacías, porque si tenés que volver a recurrir al ANSES es porque no tenés plata en otro en otro lado del estado. Exactamente. Me voy ya mismo a tomar contacto con Hugo Palamara que está en la calle y que nos puede decir cómo viene la cuestión del tránsito hoy, había un nudo, una complicación si no me equivoco más temprano en Callao y Corrientes, no sé ahora, Hugo, buen día. ¿Qué tal? Buen día Hugo, tal como lo está señalando por suerte se liberó un grupo de personas, el corte se prolongó aproximadamente por unos 50 minutos, ahora queda solamente la marcha intensa en ese punto de la ciudad. En autopista 25 de Mayo altura San Pedrito hacia el centro hay un camión detenido con avería mecánica, el carril izquierdo está reducido y genera algunos retrasos. También hay demoras en autopista del Oeste, kilómetro 33, altura Paso del Rey hacia Capital, luego del choque entre dos vehículos hay dos carriles reducidos. Marcha lenta también el último tramo de la autopista 9 de Julio Sur. Recordamos que por horas y reducción de calzada en la zona de Avenida Libertador a la altura de Ramos Mejía, barrio de Retiro, por lo que sugerimos por supuesto transitar con mayor precaución. El parrocaril Sarmiento tiende a normalizarse, el Belgrano Norte opera con demoras entre ambas cabeceras, el resto de acuerdo a sus cronogramas. Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo y buena jornada. Gracias, un gran abrazo y hasta luego. Me quedó solamente, Gerardo, preguntarte por los dos partidos de anoche que cerraron la penúltima fecha del campeonato. Jugaban, por un lado, Patronato y Olimpo, por otro lado, Vélez con Banfield, o Banfield con Vélez. ¿No contás? No te perdiste demasiado si no lo viste. No, no vi nada. Patronato le ganó en condición de local a Olimpo, fue 1 a 0. Vi el gol, ese 9 me encanta, ese 9 me gusta. ¿Hay que anotarlo? Yo lo anotaría, se llama... El 9 de... Bueno, un espalda, un espalda, un espalda, un espalda. El 9 de Patronato. El 9 de Patronato. Bueno, ahora me voy a acordar, ahora me voy a acordar. Bueno, vi el gol, vi el gol y... Matías Quiroga. Quiroga, exacto. Matías Quiroga. Sí, como pasaron, Gironés y Grima de la Plata, Grandote, juega bien. Y el otro partido, sin goles, empataron 0 a 0, Vélez, Iván, Fiel. Por eso digo, no te perdiste absolutamente nada. Lo más significativo, Patronato, que cerró su participación en el torneo con su gente, ganando, pero bueno, la fecha que viene, sí, será uno de los árbitros en la pelea por la permanencia. Claro. Bueno, vamos a hacer la pausa, la primera de Periodismo a Diario, edición 81. y enseguida estaremos de vuelta porque hay un montón de temas para sacarle punta y sobre todo si podemos hablar con gente con la cual nos interesa hablar. Dijimos, 9.38 minutos en la República Argentina. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte. Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por Ecomedios Grab your coat Grab your hat Leave your worries On the doorstep Just direct your feet To the sunny side Of the stream Can't you hear That bitter pat I hear it And that happy tune Is your step Life can be so sweet On the sunny side Of the street I used to walk In the shade With those blues All from me But he's not afraid This rover Lost over And if I never have A set While the rich As Rockefeller With gold dust At his feet On the sunny Inside of the street 9 de la mañana 41 minutos En todo el país En Buenos Aires El cielo está Algo nublado 7 grados Una décima En la temperatura 81 El porcentaje De la humedad Recordamos La máxima Pronosticada Para este martes 13 grados Muy bien Ya estamos muy bien Informados Mañana pasado Tenéis por ahí Pronocias Para mañana El servicio meteorológico Nos dice una mínima De 5 La máxima Es de 14 grados Con similares Condiciones a las Del día de hoy Tendremos cielo Parcial Algo nublado El viento Va a seguir siendo Del sector sur Y el día jueves 7 de mínima 14 de máxima El viernes Un poquitito Más elevadas Pero no tanto 8 la mínima 15 grados La máxima Con nubosidad Variable Muy bien Marcela Muchas gracias Prometimos Hace un ratito Tratar de hablar Con algún funcionario Del Ministerio Del Interior Ayer decíamos Se firmaron 4 convenios De restitución De fondo Para las provincias De Jujuy Fue el primero Lo hizo el Ministro Frigerio Justamente en Jujuy Con el Gobernador Morales Después aquí en Buenos Aires Sucedieron otros 3 Con los gobernadores De Chubut Tucumán Y Neuquén Y en este caso Explicamos De qué manera Se le va a Empezar a devolver El dinero De aquí hasta el año 2019 Incluido Un crédito Para aquellos Que lo soliciten Pero vamos a pedirle Más detalles Al subsecretario De Relaciones Con Provincias Paulino Caballero A quien ya tenemos En línea Paulino Buen día Hugo Grimaldi Néstor Sibón Aquí en Cadena Eco En Buenos Aires ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día Hugo Buen día Néstor ¿Cómo les va? Gracias por atendernos Tenemos Una serie de preguntas De dudas Así que seguramente Nos va a poder ayudar A entender este proceso Que sabemos Cómo se inició Sabemos El fallo De la corte El decreto De la presidenta Anterior El nuevo decreto Del presidente Macri Y el acercamiento Con las provincias Para devolver Este En cuotas Lo de ayer Fue una propuesta Que mejoró Lo anterior ¿No es así? Sí exactamente Lo de ayer fue La propuesta Estuvo orientada Básicamente A darle mayor Mayor liquidez A las provincias El 3% original Que ya había propuesto El cual estaba sujeto En su totalidad Compensaciones De deudas cruzadas Ahora solamente Va a ir El 50% De ese 3% Y se le va a dar Un préstamo A tasa subsidiada De de del equivalente A los 6 puntos Que que le corresponde A cada una De las provincias Por eso Cuando usted dice El 50% Es el 50% En la compensación El resto Se la devuelve Directamente Exactamente Como un techo Tiene un techo Del 50% De ese 3% O el 1,5% Este año Sí, sí, sí Bueno Esto a las provincias Evidentemente Les da caja Sí, obviamente Es justamente la idea Trasamos todo Más o menos En la misma situación Y hay que Hay que darle De liquidez A las provincias Para que puedan También afrontar Todos los Los desajustes Que se encontraron En las nuevas administraciones Y toda la parte De 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 Del parate económico Que estamos sufriendo Por acomodar Un poco las cosas De De la herencia recibida Ahora Le hago una pregunta Que parte de una duda Que tengo Y que tiene que ver Con el origen De los fondos Para financiar A las provincias ¿Por qué se echa mano Al Fondo de Sustentabilidad De la ANSES? En realidad El Fondo de Garantía Sustentabilidad Esto está Todo relacionado Con el financiamiento Que recibió La ANSES Los últimos Desde el 2006 Donde arranca La prórroga Por ley Y no por pacto fiscal Y ahí es donde Se inicia Toda la La judicialización De estos 15 puntos En ese momento Nosotros incluso Compartíamos La posición De que las provincias Tendrían que haber Recibido Los fondos Excedentes De la ANSES Del sistema Porque esos 15 puntos Arrancan en el 2000 En el 92 Para financiar Justamente El traspaso Del sistema De reparto Del sistema De capitalización No sé si recordar Sí, sí Entonces Hoy por hoy La situación Es El Fondo de Garantía Sustentabilidad Que pueda financiar A las provincias No solo en este caso Sino también En cuestiones de infraestructura Y también Estamos Hablando con las provincias Si ya Ya están Al tanto De que Vamos a pagar Los juicios A los jubilados Con Con el Fondo De Garantía Sustentabilidad O sea Todo el stop De juicios Que está dando Google Que está en marcha Ahora Paulino Pero no se le está pidiendo Demasiado al Fondo De Garantía Porque Si Se pagan Los juicios De jubilados Con el fondo Se supone Que pueden llegar A venderse Las acciones Privadas Que están En poder Exactamente Del fondo Para ese Y aparte Se le da Préstamo Subsidiado A las provincias Los que se jubilen Dentro de algunos años Me parece que van a tener Problemas para cobrar O me equivoco A ver Los préstamos Subsidiados Este año Podríamos tomarlo Como préstamo A casa Subsidiada Es del 15% Tampoco es Todas las provincias Van a tomar Esos préstamos Hay provincias Que lo van a tomar Y hay provincias Que no 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 Se va a generar Un quebrando Por estos préstamos Estamos hablando De subsidia De una tasa De 15 puntos El capital Se va a devolver Dentro de 4 años El capital Se va a pagar Todo al final Lo mismo Son las mismas condiciones Para el año Que viene Y las mismas condiciones Bajan a 12 puntos De tasa En el 2019 Y 2020 Lo cual Nosotros Estuvimos evaluándolo Y analizándolo Financieramente Sería muy 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 bajo El impacto Que puede llegar A experimentar El fondo De garantía De la habilidad Estamos hablando De Como máximo Por los 6 puntos Este año De 20.000 millones De pesos Como máximo Lo cual A eso es Se le tiene que aplicar El descuento O la sobretasa Por sobre el 15% Esto que estamos hablando ¿No? ¿Y se mantiene El esquema De devolverle A las provincias 3% por año Como se había acordado En su momento? Sí, el esquema El esquema original Se mantiene El esquema va a ser 3, 6, 9, 12, 15 ¿Y por qué Se empezó Por estas 4 provincias? ¿Es de adhesión Voluntaria? Adhesión voluntaria Y de agenda Por parte de los gobernadores Con el ministro Precisamente porque Hoy se va a firmar Con otra provincia más A la tarde Y a medida Si mañana Digamos Antes de Córdoba Con algunas otras reuniones También se estaría Firmando con esas provincias ¿Y la reunión de Córdoba Tiene como propósito Entre comillas Convencer a las que restan? No, no A ver Independientemente De la propuesta Financieramente Las provincias Todas están de acuerdo Obviamente Dejando Tanta fe San Luis Y Córdoba Que se están recibiendo El 15 por el fallo Y Nosotros Los que estuvimos hablando Hasta ahora Están todas Están todas de acuerdo No tienen ningún tipo De impedimento Para firmar Lo cual no No creemos Que haya provincias Que queden Que queden afuera De este acuerdo Caballero Ahora le hago una pregunta Que por ahí es por Confusión O ignorancia mía Me gustaría Que me lo aclare Este 15% Que se les está Ahora devolviendo Es el flujo Mes a mes Año a año Digamos Y que pasa con el stock Del 92 hasta este año Que debe ser una bocha de plata Y agrego una pregunta ¿Se considera Del 92 Cuando se inició El sistema de FJP O desde 2008 Cuando fue Restatizado? No Se considera El problema Se genera Con este 15% El 92 Hay un pacto fiscal O un acuerdo federal Entonces Desde el 92 Ese acuerdo federal Se vino Se vino Proyecto Perdón Ese acuerdo federal Se vino Renovando Año a año A través del pacto fiscal Caballero Duraron Sí Se entrecortó un poquito Habíamos quedado Que fueron Renovándose Esos pactos fiscales Y ahí se cortó Exactamente Los pactos fiscales Se fueron renovando Hasta el año 2006 Donde En vez de renovarse A través de un pacto fiscal La prórroga Se genera a través de una ley En la ley de presupuesto Es donde ahí Es donde ahí se inicia Se inicia la litigiosidad Por estos 15 puntos Las provincias De Santa Fe Y San Luis Litigan Al Estado Nacional Por la inconstitucionalidad De esa ley Y de ese artículo De la ley de presupuesto La corte falla A favor de las provincias Porque consideraron Que ese artículo Y esa prórroga Fue inconstitucional Lo cual Lo que nosotros Estamos Con este 15 Es devolviendo A las provincias O eliminando Esa Y Le dando Le dando A A esta Prórroga Que se generó En 2006 Lo cual Todos los juicios Que se puedan llegar A generar O que están en marcha Arrancan desde 2006 Porque anteriormente Todas las prórrogas Se dieron a través De un pacto fiscal O de un acuerdo Nación-Provincia Y si se quisiera Arreglar toda esa deuda ¿Cuánto importa? No, Estamos hablando De cerca de 500 mil millones De pesos Pero Esa deuda Nosotros No la No la vamos a arreglar A no ser que La justicia Lo determine Como hizo En el caso De San Luis Santa Fe Córdoba está Con una medida Cauterar Está recibiendo La coparticipación Por el 15% Pero Eso está Judicializado Y vamos a respetar Lo que la justicia Decida Nosotros estamos Tratando de dar Una solución Política Y Que consideramos Que es justa Que las provincias Puedan Puedan empezar A recibir Algo De ese 15% Bueno A mí no me queda Ninguna otra pregunta Y la verdad Que le agradezco Mucho Porque me aclaró Todas las dudas Caballero Este ¿Hoy qué provincia Es? Nos dijo Hoy a la Hoy a la tarde Misiones La provincia de Misiones Misiones Bueno Le agradecemos Muchísimo En serio Saludos al ministro Bueno Muchísimas gracias Chau Buenos días Chau Hablábamos Con Paulino Caballero Subsecretario Relaciones con provincias El saludo Para Rogelio Friquerio Viene Porque La verdad Que lo queríamos Tener a él Pero nos ha mandado Alguien Que conoce Los números Bien de cerca Que Mucha plata Sí Realmente Esto Te demuestro Cuando una cosa Arranca Distorsionada El efecto Bola de nieve Sobre todo Con inflación Pero Fue muy clarito No vamos a pagar nada Que no diga la justicia Que hay que pagar Y bueno Yo me quedo Con dudas Sobre el fondo De garantía Alancén Ah no A mí no ¿Vos sabés que no? Es que no todas las provincias Lo van a tomar En el caso de Jujuy Es poquita plata Son Son este Un préstamo De no sé Treinta Cuarenta millones de pesos Algo por el Sí Ah mira Lo que nos olvidamos De preguntarle Ahora que cortamos Es que pasa Con la provincia De Buenos Aires No hay reclamos De fondo con urbano Que no tiene que ver Con los fondos De jubilación Pero sí Podríamos verlo más Lo podemos verlo más Bueno vamos a hacer Una pausa En periodismo a diario Hacemos Esta que es la segunda Y después nos metemos Con otros temas Que hay Y muchos Este Y yo al final Le dije ¿Qué provincia nos dijo? No nos dijo nada No nos dijo No nos quiso decir Pero dijo misiones Exactamente Y ya que hablamos De provincia de Buenos Aires Bueno ayer Se oficializó algo Que se conoce Desde el 11 de diciembre Que Daniel Scioli Dejó a la provincia Con un déficit De 21 mil millones De pesos Pero a mí Lo que más me impresionó Sobre todo Después de aquel Eslogan De Buenos Aires Más activa Que nunca Que de todo De todo el gasto público Que subió 10 puntos más De lo que subieron Los ingresos Donde la presión tributaria En la provincia No es baja Lo destinado A inversión pública Fue el 3% O sea de cada 10 pesos Solo 3 fueron A inversión El resto Puro gasto Corrientes Salarios Etcé Sí Anoche En el programa De Alejandro Fantino Estuvo Daniel Scioli La verdad Que es muy tarde Para mí No lo vi Ni nada No pude resistirlo Me gustaría hoy Encontrar algo Un video Porque estoy seguro Que le debe haber preguntado Por esto del déficit Y quería ver Que contestaba El ex gobernador Sí Sobre todo Porque tenía Juan Carlos de Pablo Al lado No pero Está fuera de la mesa Me parece ¿No? El pedacito que yo vi Estaba dentro Ah estaba dentro De la mesa Pero Como vos decís No no yo no Demasiado tarde Para estar lúcido No llegué Ni al comienzo Del programa Bueno Pausa vamos Mi amor Tenemos que volvernos hoy ¿Para qué? Y por la empresa Tengo que autorizar sueldos Y un montón de pagos Si lo podés autorizar Todo desde acá ¿Desde acá? Con el celu ¿Y con el celu qué hago? Hacés todo Llegó Credicop Móvil La aplicación Para que puedas manejar El banco y tu empresa Con tu celular Desde transferencias Hasta pagos de sueldos Y proveedores Descargate la aplicación Llegamos a tu celular Porque estamos Para darte una mano Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria En Movistar Tienes un plan de comunicaciones A tu medida Atención personalizada Y la tranquilidad De que con nuestros servicios Exclusivos Tenés más beneficios Siempre Informate en el 08003211116 Movistar Compartida La vida es más El sábado 28 de mayo Vuelve El Cuidalo Tuyo Las asesorías gratuitas La casa donde vivís La casa donde vivís El edificio donde trabajás El auto que usás Todo está hecho con acero Acindar Grupo ArcelorMittal Más de 70 años Acompañando cada momento de tu vida Sin mosquito No hay dengue Pasemos al frente Cuidando el fondo de casa Es fácil Sin agua limpia acumulada No hay criadero Ante cualquier duda Comunicate al 147 Municipio de La Matanza Matanza Avanza ¿Sabes qué te da sonreír? Además de buena onda Te da salud Porque sonreír Aumenta la autoestima Calma la ansiedad Y es bueno para la salud La buena salud Empieza en vos Galeno Siempre pensando en vos SS Salud Órgano de control 0800222 salud Web SSSalud.gov.ar Llega más rápido a tu pasaje Con Quiero Viajes Porque todos los consumos Con tus tarjetas Galicia Suman puntos Y con solo canjearlos Puedes volar a cualquiera De los destinos destacados Que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos más Empezá a planificar tu viaje En quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa Sujeto a cantidad de puntos Disponibles y disponibilidad Algunos destinos pueden requerir Pasaporte y visa Cargo del turista No incluye impuestos La responsabilidad por la prestación Corresponde al prestador Banco Galicia Solo es el medio de pago Llegó Cablevisión Play Los mejores contenidos de la tele Ahora también online Las 24 horas Y desde cualquier dispositivo Tus películas favoritas Estrenos Eventos deportivos en vivo Series y mucho más Para ver cuando quieras Y donde quieras Y sin costo adicional Ingresá en Cablevisiónplay.com.ar Y disfrutá más Cablevisión Desde hace 50 años Tenadis SIDARCA Trabaja la construcción De un sueño colectivo En el que la empresa industrial Y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos Un crecimiento Basado en la educación Como variable clave Para el desarrollo De las personas Y las instituciones ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación Segura y eficiente De recursos no convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia de Neuquén ¿Sabías que podés tener El Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones Localizá cajeros Pagá todo Recargá tu celular Nueva Banca Móvil del Ciudad Bájatela y disfrutá Banco Ciudad Te quiere ver crecer Hay tiempo para andar Y para descansar Hay tiempo para perder Y el que no volverá Y hay lugares mejores Ven y tú los conoces Porque no es fácil No Saberlos encontrar Mira bien hermano Y solo en verano El grano La uva madurará Y en septiembre se vendimiará Para cada estación Hay amores Importantes Viven los Porque el tiempo No atienda razones Y si pasan Los perderán Para cada estación Para cada estación Dura y una sensación térmica Del orden de los 7 grados Una décima Una mañana Algo más fría Yo la comparo con la de ayer A esta hora estábamos en 9, 9 y pico Ahora 7, 1 Es lo que yo decía hoy Las orejas más frías Esta mañana Muy abajo En la tapa del diario La Nación Es el Título más chiquito Probablemente Abajo a la izquierda Bien en el ángulo inferior La Nación Cuenta que Hay en la aduana Entiendo que 4.000 Entre 3.500 y 4.000 En realidad Contenedores Diseminados Entre puertos Y depósitos fiscales Ahí a la izquierda Lo estamos viendo En la edición Televisiva En la emisión televisiva De Periodismo Diario Y se detectan 4.000 contenedores Fantasma En la aduana Son importaciones De los últimos meses De 2015 Que no reclama nadie Investigan A empresas Que tendrían Vínculos Con Ricardo Echegaray No por este tema Ricardo Echegaray Tiene que ir a tribunales Rafael ¿Cómo? Sí Hugo Tiene que declarar Pero no por esto No, no, no Esto Veremos si da origen Este A otra causa ¿No? No sé Depende de lo que encuentren Dentro de los contenedores Claro Una vez que los Una vez que los abran Y que sepan de quiénes son Claro Además Independientemente de eso Hugo Vos te acordarás Que El año pasado Para importar Había que pedir Permisos previos Y generalmente Para ahorrar reservas Eran muy restringidos Pero Paradójicamente A mí me ha pasado Recibir por mail Lo que necesite importar Se lo llevamos A la puerta De su casa Con lo cual Se supone Que había Un circuito Paralelo Que se alimentaba De algunas importaciones ¿No? Así que Acá yo estoy mostrando El suplemento De comercio exterior De la nación Que Desarrolla Lo que Dice la nación En tapa No por esto Tiene que ir Echegaray A Comodoro Pi No Tiene que declarar Por la Causa Conocida como La ruta del dinero K ¿No? Tiene que declarar En la causa Donde está Procesado Y detenido Lázaro Báez ¿Va como un testigo? No Va como un imputado Él tenía que declarar El 2 de mayo Porque a él lo acusan De que de encubrimiento Algo así Claro ¿Te acordás que ¿Por qué Es tan complicado Explicar esto? Porque El lavado de dinero Que se Le atribuye A Lázaro Báez Tiene que ver Con el uso De facturas Apócrifas De una usina De facturas Que Estaban vinculadas Con Suris El de que Estaba detenido En Bahía Blanca Y ahí Supuestamente En Bahía Blanca La AFIP Dejó hacer Digamos Y es más Cuando hubo Algún funcionario De la AFIP Que puso el ojo Y advirtió Que ahí estaba pasando Algo raro Bueno Lo levantaron Lo echaron Levantaron a él Y a la oficina Y a la oficina Y eso Motivó mil y una sospechas más La disolvieron Entonces ¿Por qué está llamado A declarar Echegaray Como Sospechoso De estas maniobras De lavado dinero Mediante el uso De Facturas truchas Con una oficina Que supuestamente Uno de los proveedores Era Este Juan Suris El novio De una vedette Muy conocida también Y que tenía su origen Entonces en la zona De Bahía Blanca Mónica Farro Mónica Farro Ahí está Echegaray tenía que declarar El 2 de mayo Esa declaración se postergó Y entonces se va a presentar Hoy ante el juez Casanero Que es quien está investigando Estas maniobras De lavado de dinero También Aníbal Fernández Pero eso es en otra causa A ver Aníbal tiene que declarar En la causa Del fútbol Para todos Uuuu Mirá Te acordás que Ahí hay una causa Que tiene María Servini de Cubría Que investiga también El supuesto desvío De fondos Del fútbol para todos Donde tiene esa auditoría Tripartita Dentro de la afa Que nosotros habíamos hablado El año pasado Con Alicia López Que es una de las tres Veedoras O interventoras Era Alicia López El ex juez De San Isidro Pioti Y otro contador Eran los tres Que había nombrado La jueza Servini de Cubría Para analizar El flujo de dinero De fútbol para todos A la afa Y desde la afa Que era lo que pasaba Bueno En esa causa Es donde tiene que declarar hoy Aníbal Fernández Bueno Ya que estamos enganchando temas Digo Como jefe de gabinete Y que había sido El primero que firmó Ese contrato Entre el gobierno anterior Y la afa Para obtener los fondos Por la televisión Y en la mira En la mira también Creo que están Capitanich y Abalmedina Por haber sido jefe de gabinete Claro Porque fueron los posteriores Jefes de gabinete Que fueron renovando El contrato Entre el gobierno y la afa ¿No? Los dos ya estuvieron En el juzgado Presentaron escrito No declararon Bueno Y tenés alguna novedad más De esta historia Que es Cómo reemplazar La plata del fútbol Para todos No No hay novedades hasta ahora Salvo la reunión Del día de hoy Salvo lo que pasó ayer Y la reunión Del día de hoy La discusión Está planteada En Liga sí Liga no Ahora la pregunta Que nos surgía Con Rafael En el entretiempo Aquí en el programa Es por qué motivo Necesitan que la afa Les dé el aval Si ellos son la afa Y la superliga Este Se podría hacer exactamente igual Aún dentro de la afa Necesitas Por la repartija Necesitas el aval De los representantes Digamos Ellos son Ellos son Los que quieren la superliga Una parte De la afa Vos tenés que tener Treinta y tres Representantes Para convocar A una asamblea extraordinaria Bueno Si todos los clubes De primera Están de acuerdo Que no cuente La inspección de justicia Porque va a dar treinta y uno Bueno O treinta y seis Pero Si todos los clubes De primera Estuvieran de acuerdo Cosas que no es el caso Porque por ejemplo Independiente Ya hemos manifestado que no Y fueron tres Los que no Estaban de acuerdo ayer ¿No? Era Independiente Quilmes De Olimpo Si Que son del núcleo Independiente Hugo Moyano O Dania De Olimpo Y también la gente De Quilmes Pero digo Con todos los clubes De primera No te alcanza Para conseguir Esos treinta y tres Por lo tanto Digamos Es una parte La afa Y estás el acuerdo Otra cuestión Que planteaba Rafa ¿Y por qué no se abren? Digamos ¿Por qué Por qué no podés Escindirte? Bueno Para eso Inmediatamente Tendrías que Tener un puente Directo Con la Confederación Sudamericana Y con la FIFA Para que Digamos Lo avale Porque si no Queda fuera Del calendario A todo esto Hay una cuestión Que no es menor Desde hace tiempo Se ha Conformado Una Liga Sudamericana No liga Como torneo Sino liga De clubes Sudamericana Que fue fuertemente Fogoneada por Daniel Angelisi Que nuclea Los clubes más importantes De Sudamérica Y hubo reuniones Por ejemplo Acá en Buenos Aires Con participación De los presidentes De todos los clubes Más importantes Peñarol Y Nacional De Uruguay De los clubes Más importantes De Chile Corintian San Pablo Y otros tantos De Brasil De Colombia De Ecuador La verdad La verdad que Ahí me parece También empieza A tener anclaje En el ámbito interno Una pelea fuerte Pero también A nivel Sudamericano Los clubes Importantes Se han parado Frente a la Confederación Sudamericana Decirle Bueno Las cosas Tienen que cambiar Y las reglas De juego Tienen que cambiar Por eso No va a ser Una cuestión Sencilla Hace un tiempito Angelisi Viene presionando A la AFA Diciendo Va a haber Superliga Con la AFA O por fuera De la AFA Bueno Si es por fuera Ya habrá que ver Cuál es la La decisión De la Comebol Y sobre todo De la FIFA Sobre todo Que también Bueno Pero en la Tanto en la Comebol Como en la FIFA También están patas Para arriba Por eso Con todas las causas Que hay La mayoría De sus dirigentes O procesados Encarcelados Acusados También hay No es que La anterior FIFA Que era como Un mandato Ineludible Ahora está Todo revuelto ¿Qué palabra Utilizaste Hugo Cuando arrancaste Para hablar De todo lo que Estaba pasando En la AFA No sé Yo soy un hablador Compulsivo Así que pude haber Usado cualquiera Pero creo que Pasaba en Boca Hace un tiempo Que lo vinculaban A Boca Que había dicho La Torre En su momento Que Boca Era un Cabare Bueno Eso Eso está pasando Hoy en la AFA ¿Qué? Casos de Países que tengan Ligas No reconocidas Por la FIFA Y si querés Quedar colgado De una palmera Y no participar Y no participar Y no participar En Copa Libertadores Y demás No Lo que pasa es que Se presume Que tiene que haber Un acuerdo Lo desprolijo Es que haya Un presidente De la AFA Que no tiene Digamos Consenso ya Que es Una figura Decorativa Como Luis Segura A menos A menos De un mes De que haya Elecciones En la AFA Lo decía Hugo Lo más normal Sería que se elija Un nuevo presidente Con las nuevas autoridades Sentarse Y decir Bueno muchachos ¿Qué hacemos? O sea ¿Para dónde vamos? Vos vas a intentar Votar Una liga Que va a poner Patas para arriba La actual Estructura Digamos Del fútbol argentino Y dentro de 20 días Que puede llegar A haber un presidente Que no tenga Digamos Que no haya sido El que fogoneó O uno de los que fogoneó Esta nueva competencia Es raro Raro Y sobre todo Desprolijo Y además Creo que Se está jugando allí Este Un dinero O que es muy grande Y que nosotros No sabemos O que los dirigentes Creen que es muy grande Y después veremos Si es tanto Como les prometen ¿Tanto puede pagar La televisión Por el fútbol argentino? Sí, pero hubo también El fútbol del ascenso Que quieren quedarse Con esa parte De la televisión También No, pero Digo, no está Como desvirtuado El fútbol del ascenso Históricamente Era Se quiere más amateur Y hoy cobran unos salarios Que son imposibles Por eso están fundidos Los clubes del ascenso En general Porque ya se terminó Esto de que Bueno, no Las divisiones inferiores Que juegan Los que juegan En el club Ahora compran Y venden jugadores Como si fueran Club de primera Yo se lo decía a Rafa Un club de la B nacional No de los más grandes Quizá, no sé Hoy talleres de Córdoba Meten 50.000 personas Cada vez que juegan De local Claro Contados con los de la mano Ahora Un club de la B nacional Por lo que recibe Televisación No paga más que Muy poquitos meses De su plantel Por año Porque tiene Digamos La locura Con la que se vive El fútbol argentino Hace que Los clubes Y los dirigentes Quieran formar planteles Para llegar a primera Y ese formar planteles Hace que los tipos Contratan futbolistas Que son caros Pero yo creo Desde el punto de vista económico Que esto fue favorecido Por todo el sistema De fútbol para todos Que era como Una palabra que No, no Pero eso lo terminó Reforzando Exactamente Le dieron más plata Y en lugar de Regularizar su situación Contrataron más Yo te escuchaba Con los de Osvaldo Y bueno La verdad que lo pagó Todo el país Ese contrato Un pedacito Un contrato Que fracasó Lo terminan echando Y eso salió De la plata De todo Pero bueno Esto Es todo parte De una burbuja Si vos sos un club Y echas a tu técnico Después de 4 o 5 partidos De no ganar Bueno, ese técnico Si lo rescindiera Tiene que pagar el contrato O sea, le seguís pagando Y mientras tanto Contratás otro Que te va a salir más caro Y como vos estás necesitado De ganar Porque la gente Te lo reclama Y el socio Como le importa ganar En la mayoría de los casos Le importa ganar Y no mucho más Hasta avala Que contrates A técnicos Y jugadores Que son más caros Es una bola grande Que hace que el fútbol argentino Te dejo la inquietud Para que la veas Y después me cuentes bien Que pasó en ese partido Del federal Donde se metieron Hinchas a la cancha Están las imágenes Por televisión Escupieron a los jugadores Mientras los árbitros Mientras los árbitros Saludaban con la fila De jugadores Que se arma Antes de comenzar El partido Detrás había como 20 barras Metidas en la cancha Insultando Escupiendo Bueno Una cosa Realmente Tremenda La que se ha visto Por la televisión Bueno Néstor Es la economía En el fútbol En todos lados En casa también Con el kilo de pan A 40 mangos También en casa Sí señor Porque Esto tiene que ver Con lo que Muchos economistas Llaman Efectos de segunda vuelta O sea El mes pasado En abril Vos recordarás Que el gobierno Dijo Bueno Este es el último ajuste De tarifas del año No aumenta más Ni el gas Ni la electricidad Ni todo Ni el agua Pero que ocurre Ahora están llegando Las facturas A los comercios Y a los consorcios Y veo en la etapa Y veo en la etapa De Clarín Los clubes Los clubes de barrio Los hoteles Por ejemplo Hoy la Nación Pública Que en Bariloche Hubo una marcha Del sector hotelero Porque recibieron Facturas con aumento De hasta 2.700% Y eso afecta Los costos En un momento Que la actividad No está muy floreciente Así que Se está produciendo Lo que los economistas Llaman Efecto de segunda ronda Es ese aumento De tarifas Que inicialmente Impacta en el índice Aunque todavía No lo pagamos Porque va a llegar Con las facturas De este mes En algunos casos A los que les llega La factura Se transforman En un costo Que tratan De trasladar A precios Pese a que El consumo No está floreciente Entonces Se producen Todas estas situaciones De tirantes Hoy No recuerden Que día yo leí Que el Banco Central Estaba viendo Que hay una Baja de la inflación Subyacente O sea Lo que no tiene que ver Con precios Regulados Como las tarifas O los productos frescos Pero yo tengo La sensación Ayer tuve que hacer Una compra No, el domingo Una compra En el supermercado Me parece que Entre los precios Cuidados Que subieron A partir de mayo Hasta un 5% Pero Algunos traslados A precios De este tipo Yo no sé Si se está dando Cuando haga Esta semana Voy a ver si Hago mi relevamiento Te cuento Si eso es una Sensación térmica O se dan En el caso En el caso del pan No solamente Se ha dado Por la suba De la harina Que de última Es estacionada El tipo de cambio No solo se estabilizó Sino que fue para abajo Pero ahí tenés Mucha fuerza motriz Para que funcionen Las máquinas Las amasadoras Este El horario Donde la La industria panadera Elabora Que es la noche Necesitas tener luz El gas Los hornos en general Este Se alimentan De gas Y el agua Porque Necesitas agua En una En una panadería Para armar la masa Bueno Todo eso Evidentemente Y después Necesitas Este Transporte Gasoil Para llevarla A distinta Boca de distribución Además Digo Todo eso Hace que El producto final Se tenga que encarecer Hoy yo veía Un videograf De TN Este Que decía El kilo de pan A cuarenta pesos Avivada A los comerciantes Parece que acá En este caso No hay ninguna avivada Podés por ahí Podés sacarle punta En vez de De cuarenta Pero vendés a treinta y ocho Muchas panaderías Se lo cobraban Cuarenta pesos Hace dos Tres meses Pero Puede haber Un componente avivada En el sentido Que te dice Bueno Yo estoy trasladando El costo De la energía Pero no sabemos Cuanto incide En el costo total Claro Bueno Porque uno dice 800% Fantástico Pero eso Cuanto significa Dentro del costo del pan Por ejemplo El otro día Un supermercadista Chiquito Chino Me mostraba Que la factura De Lourke Que pagaba 1400 pesos Le pasó a 8000 Y me parece Que alguna parte Con los precios Se recupera O se trata De recuperar Con eso Yo quiero ir A la tapa Del cronista comercial Que todavía No la hemos comentado Y que Trae Como título central Lo que nos decía Recién El funcionario Del ministerio Del interior Paulino Caballero Que habló con nosotros Dice la tapa Macri anunciará El pago De 50.000 Juicios Cosa que bien Hecho está Porque hay que Terminarlo Cerrarlo Y pagar La deuda Que hay que pagar Realmente es una inmoralidad Pero con bonos Y efectivos Es una inmoralidad Que el Estado Deje Cajoneadas Estas causas Le ponga un cupo Dentro del presupuesto De cada año Como ocurrió hasta ahora Con Jubilados Que en muchos casos No pueden esperar Mucho tiempo Por una cuestión biológica Conojo gente Que se ha muerto Y no Desde ya Ahora Esta medida Yo creo que También es un preludio Y los que Escuchan periodismo a diario Nos habrán escuchado La semana pasada De lo que puede ser La venta De las acciones En poder de la ANSES Empresas privadas Que estaban en poder De la FJP No sé a cuánto Asciende ese monto Pero La idea es Abarcar A los 300.000 Juicios Que están O resueltos O en trámite Es un monto Realmente importante Si Además El tema Este De la venta De las acciones Más allá De proporcionarle Al ANSES Fondos líquidos Para pagar estas cosas Va a generar en el mercado Una gran distorsión Cuando digo en el mercado Digo en el valor accionario Porque si vos sacas a la venta Paquetitos 10% 18 14 Depende Todo lo que tiene el ANSES Esto El exceso de oferta Va a provocar En el mercado Bursátil Una baja Bueno de hecho Hace unas 3 semanas 4 Cuando Tres 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 Una vez que El gobierno Podría avanzar En este terreno Hubo un derrumbe Bursátil Pero supongo que ahí Se puede manejar Con bastante Profesionalismo La cosa 10 y 20 de la mañana Vamos a hacer una pausa más En periodismo a diario Por supuesto que hay Muchísimas Muchísimas cosas Más para comentar Así que si no se esperan En un par de minutitos Volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Pancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Conectate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto com Misión Periodismo a diario Llevarle por Ecomedios Todas las mañanas Todos los diarios Desde el kiosco A sus oídos Otra vez que Tú me dices que sí Una vez que Yo te digo por fin Estás fresca Radiante Con todo Espejante Tan bella Cresciente Al tigre Radiante Quiero decir Que no me voy a ir Ya estoy aquí Solo quiero subir Este genio brillante Lámpara mediante Este flor de aterrante Un cotur Sin maleante No Sabes de un no No hay luz Que no concuerde Tan cerca Los dos Los dioses Resplandecen Hoy Es el día Perfecto Nos quitamos Lo opuesto Golondrinas En pleno Corteo Hechicero Hoy Es el día Perfecto Todos Hablan De esto Carse De los sueños Corriones Pequeños Se puede ver Abalander En ti Dicen que está Francinatra En mí Estás toda Divina Subiendo Exactamente 10, 23 minutos 10 grados Dos décimas Ahora ha subido La temperatura En esta hermosa Mañana en la ciudad De Buenos Aires Un poco de brisa Pero la temperatura Se va estabilizando Dentro de lo normal A esta hora De la mañana Néstor En las grillas En las gateras Digo En la grilla De largada Vamos con la columna ¿Qué te parece? Vamos con la columna Ahí la presentamos La economía De cada día Y lo que vendrá En profundidad Y con lenguaje Bien sencillo Economía Apta Para todo público La columna De Néstor Sibona En periodismo A diario Por Ecomedios Presenta A Néstor Sibona Edenor informa Queremos que sepas Que el noventa por ciento De nuestros clientes Residenciales Va a pagar Entre ochenta Y trescientos Pesos por mes Si querés saber De cuánto va a ser Tu próxima factura Entra en www.edenor.com Y calculala En nuestro simulador De consumo Edenor Cuidemos la energía Cuidemos el futuro ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación Segura y eficiente De recursos no convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia de Neuquén Si no cuidas A quien te cuida ¿Quién cuidará de vos? El sistema De riesgos del trabajo Protege a diez millones De trabajadores Por eso El incremento De juicios Contra las ART Nos afecta A todos Cuidemos Y utilicemos El sistema Responsablemente Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Veinte años Protegiendo el trabajo Argentino Santander Río Está comprometido Con el futuro del país Generando empleo Y crecimiento En cada comunidad Conoce más Sobre nosotros Y nuestras prácticas En santanderrio.com.ar Y redes sociales Mauricio Macri Está hiperactivo En estos días Ayer estuvo En Jujuy Reconoció Que el ajuste De tarifas Era inevitable Para achicar Subsidios También Se especula Que mañana Podría estar En Córdoba En esta reunión De los gobernadores Con el ministro Del interior Para tratar De redondear El pago De la coparticipación Y probablemente Hoy También haya Anuncios De otra naturaleza Pero que tienen que ver Con el largo plazo De la Argentina Y por eso Quería hacer hincapié No tiene que ver En este caso Con esto De tratar De retomar La iniciativa O conquistar A las provincias Que en el Senado Tendrían que Al menos No estar tan frontales Con el Poder Ejecutivo Y este proyecto De ley De antidespidos Que ahora Se especula Con un veto parcial Si sale Finalmente El proyecto De masa Que incluiría La prohibición De despidos Por 6 meses Pero también Un capítulo Que excluye A las pymes Bueno Esto le daría A Macri Lo que hoy Ámbito financiero Habla como Un costo menor Del veto Que sería Vetarlo parcialmente Vetar la parte De despidos A indemnizaciones Y mantener El resto de la ley Que no es tan Rotundo Como Vetar Toda una ley Que sería El primer caso En el gobierno De Macri Aunque está Facultado Para hacerlo Y el Congreso También tendría Que tener Cada cámara Dos tercios Para eliminar Ese veto Algo que En diputados Al peronismo Se le hace Mucho más difícil Que al oficialismo Pero vamos A la parte Energética Hugo Porque En estos días Se va a poner En marcha Algo que está Largamente demorado En la Argentina Y que podría ser El comienzo De una política De Estado Que es Darle impulso A las energías Renovables O sea La energía Eléctrica Que se puede Generar A través Del sol De los vientos De la energía Geotérmica De la biomasa Etcétera Y que tiene Un antecedente A favor Previo Al actual gobierno En octubre Del año pasado Plena época electoral El congreso El congreso Por unanimidad Aprobó La ley De energías Renovables Que faltaba Reglamentar Esto ocurrió A la cosa De un mes Y medio Atrás Fue una De las Vedettes Lo habíamos Comentado En su momento Durante la visita De Barack Obama El interés De compañías Estadounidenses En entrar En este negocio Y también En empresas Locales Que ya venían Trabajando Pero con un Regimen Anterior Que Tenía como Resultado Precios Exorbitantes Ahora La aspiración Del Ministerio De Energía Es contratar Básicamente Centrales De energía Solar O De energía Eólica Por bien A costos De menos De 100 Dólares Por kilovatio Hora Que es una Unidad de medida Que esto baja Entre 3 y 4 veces Los precios Que se barajaban Hace 3 o 4 años ¿Por qué? Porque bueno Hubo un avance Tecnológico Y por otro lado La caída Del precio De petróleo Le dio Más aire Más visibilidad Más factibilidad A este tipo De proyectos Te voy a agregar Alguna cosita Va a ser La primera Licitación Que se Anuncia En el gobierno De Macri La primera Licitación Pública De una obra De esta envergadura Y creo que se va A anunciar Entre jueves Y viernes Segundo Hay un gran lobby De las empresas Estadounidenses Inclusive El embajador Noah Mamet Esta última Semana Estuvo con Martín Lustó Recorriendo En Estados Unidos Lo llevó Al embajador Para que vean Las empresas Del rubro Y tercero Hay muchas Empresas europeas Interesadas En participar También se espera Que sea una licitación Que además Políticamente Marque una diferencia Con el periodo Anterior Que no es adjudicación Directa Y además Que no va a estar Para nada Digitada Eso es al menos Lo que esperan Las autoridades Sí Y ahí faltaría Todavía pulir Dos o tres Aspectos De la reglamentación De la ley Porque también Se prevé La adjudicación Por puntajes No sólo Al que entregue Más rápido Al que entregue Más energía Sino también Al que tenga Mayor participación De componentes Nacionales Porque hay Toda una industria En desarrollo Que incluso La propia ley Prevé un fondo Para favorecer Los componentes Locales La aspiración Yo recuerdo Haber escuchado Al ministro Alanguren Decir que De aquí a 2020 Se podrían llegar A invertir Unos 10 mil millones De dólares En esto Es realmente Un mundo importante Pero Yo creo que Lo importante Es ponerlo en marcha Porque esto apunta Al largo plazo Y ojo Que también va a haber Otras licitaciones En otros días En estos días Para Lo que se llama Energía De Convencionales Térmicas Una licitación De pequeñas centrales Para cubrir La emergencia Desde el verano Que viene Porque la electricidad No alcanza Como también Estamos viendo Ahora en estos días De frío Que tampoco Alcanza el gas Creo que En estos casos No hay que olvidarse El punto de partida La crisis energética Nunca fue declarada Pero la venimos Sufriendo Hace varios años Auspiciaron La economía Apta Para todo público Con Néstor Sibona ExxonMobil Argentina Unión aseguradora De riesgos Del trabajo Edinor Y Banco Santander Río Ay no hay más Vengo del banco Mil horas Haciendo la cola Toda la tarde Encima me perdí El partido Y vos Fer Bueno yo también Hice todo lo del banco Pero me trajeron Un cafecito Vi el partido Todo bien ¿Dónde queda tu banco? Acá En mi mano En tu mano Y claro Desde que Fer Descargó Credit Cop Móvil En su celular Disfruta de la comodidad De operar con el banco Desde donde esté Y así Paga su tarjeta de crédito Y hasta hace transferencias Llegamos a tu celular Porque estamos Para darte una mano Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria En Movistar Tienes un plan De comunicaciones A tu medida Atención personalizada Y la tranquilidad De que con nuestros servicios Exclusivos Tenés más beneficios Siempre Informate en Movistar.com Punto ar Barra negocios Movistar Compartida La vida es más El sábado Veintiocho de mayo Vuelve El Cuidalo Tuyo Las asesorías Gratuitas Del Colegio de Escribanos De la Ciudad de Buenos Aires Entre las diez Y las trece Podrás consultar gratis A un escribano En el Club Juventud De Belgrano Virrey Avilés Tres mil ciento sesenta y siete En el Barrio de Colegiales Y si querés constituir El bien de familia También es sin costo Consulta a un escribano Hoy Y evita un problema Mañana Celebramos Nuestros Ciento cincuenta años Cerca tuyo La casa donde vivís El edificio donde trabajás El auto que usás Todo Está hecho con acero A sin dar grupo ArcelorMittal Más de setenta años Acompañando cada momento De tu vida Sin mosquito No hay dengue Sica Ni chikinguya Pasemos al frente Cuidando el fondo de casa Es fácil Sin agua limpia acumulada No hay criadero Ante cualquier duda Comunicate al ciento cuarenta y siete Municipio de La Matanza Matanza Avanza Sabes que te dan cuando te abrazan Además de cariño Te dan salud Porque abrazarse Disminuye el estrés Y eso Le hace bien al corazón La buena salud Empieza en vos Galeno Siempre pensando en vos SS Salud Órgano de control 0800 Llega más rápido A tu pasaje Con Quiero Viajes Porque todos los consumos Con tus tarjetas Galicia Suman puntos Y con solo canjearlos Puedes volar a cualquiera De los destinos destacados Que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos más Empezá a planificar tu viaje En Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previo Sujeto a cantidad de puntos Disponibles y disponibilidad Algunos destinos pueden requerir Pasaporte y visa Cargo del turista No incluso impuestos La responsabilidad por la prestación Corresponde al prestador Banco de Galicia Solo es el medio de pago Llegó Cablevisión Play Los mejores contenidos De la tele ahora También online Las 24 horas Y desde cualquier dispositivo Tus películas favoritas Estrenos Eventos deportivos en vivo Series y mucho más Para ver cuando quieras Y donde quieras Y sin costo adicional Ingresá en Cablevisiónplay.com.ar Y disfrutá más Cablevisión Desde hace 50 años Tenadis Siderka Trabaja la construcción De un sueño conectivo En el que la empresa industrial Y su comunidad cercana Crecen integradamente Promovemos un crecimiento Basado en la educación Como variable clave Para el desarrollo De las personas Y las instituciones En la provincia de Neuquén ExxonMobil Se encuentra operando Pozos de recursos No convencionales De gas y petróleo Aplicando toda su experiencia Mundial y tecnología De avanzada ExxonMobil Enfrenta el desafío De una demanda Cada vez mayor De energía A través de la inversión La investigación Y el fortalecimiento De las comunidades ExxonMobil Está contribuyendo Con el crecimiento Del país ¿Sabías que podés tener El Banco Ciudad En tu celular? Hacé transacciones Localizab cajeros Pagab todo Recargab tu celular Nueva Banca Móvil Del Ciudad Bajatela Y disfrutab Banco Ciudad Te quiere ver crecer ¿Sabías que podés tener 10.35 10 grados Dos décimas La temperatura A esta hora De la mañana Javier Martínez Detrás de La publicidad Para aquellos Que siguen La emisión Televisiva A través De internet www.ecomedios.com Le planta Los logotipos De las empresas Que hacen publicidad En este programa Y además En el caso De Banco Ciudad Nos ha mandado Una pieza De televisión Acompañando al sonido Y ahí también La podemos ver A través Del programa Así que realmente Está una hora La apelación Claro Porque terminó Todo lo que hizo el juez Desde que se planteó Su recusación Se considera inválido Por eso es tan importante Que se resuelva Esta recusación Bueno Pregunta uno ¿Por qué no se resuelve? Bueno Porque ellos no se pusieron De acuerdo No por los tiempos Claro Ayer Tenía que reunirse La sala de casación Que va a resolver esto Está integrada Por Ana María Figueroa Hornos Y Borinsky Son los tres jueces Que integran esa sala No hubo acuerdo Entonces no se resolvió nada Había Esto que vos decías Informaba a la nación Que Figueroa Que es la presidenta De la sala Quería convocar A una audiencia Esto es Admitir el recurso De casación La apelación presentada Por el La defensa De Pedro Vizcay Y que los otros dos jueces No estaban tan de acuerdo Se inclinarían más Por ratificar A Bonadio O sea Si se admite Entonces El recurso Tendría que Llevarse adelante Ante una audiencia Ahí te tendría que Volver a argumentar Por qué Se sostiene El apartamiento De Bonadio Y ahí recién resolver Otra posibilidad Es que digan No Esta apelación Por si Por no Por no Se rechaza Y con lo cual Ya queda Confirmado el juez Que fue lo que Dijo en su momento También la Cámara Federal Que también Apoyó O rechazó La recusación Lo que vos Nos explicás Es que lo que está pidiendo Figueroa En todo caso Es una instancia más Intermedia Es en tal caso Abrir la audiencia Abrir Para que cada cual Convocar Para que de nuevo Las defensas Expliquen por qué Debería ser separado El juez Y Y ahí en tal caso Resolver Y si pasa esto Bonadio tiene Oportunidad De hacerse oír No, no, no Ahí los que Quienes Argumentan Son los abogados Defensores O los fiscales El fiscal ante casación Si está de acuerdo Con que se quede El juez O no También el fiscal Para decir Bueno ¿Quién es el fiscal? En esta sala Claro, son cuatro Ahí es Ple, Wechler Bueno, hay otros dos más Pero yo no sé En este caso en particular Si es Ple o tiene que ser Otro el que No, yo dije Ple No, pero es probable Porque en otras causas También participó Participó Ple Bueno, tiene que resolver Entonces Casación Si admite el recurso Si abre esta audiencia Para que se resuelva La 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 Recusación Del juez Bonadio Bueno, ahí está el tema Que ayer Lo puso Sobre la mesa Este Rafael A mí me sorprendió Pero bueno Estaba ahí Claro, se especulaba Con que ayer Iba a ocurrir esto Pero fue el propio Ruba Que después en Twitter Advirtió Mire que todavía No hay audiencia citada No se pusieron de acuerdo Hay que ver si Sigue Si se Acuerdan algo Los tres jueces Esta semana O se patea para más adelante Bueno, hablamos esta mañana Con En la apertura del programa Con Gerardo Del mundo AFA Del mundo plata Del mundo poder Dentro del mundo fútbol Hay otros que están Buscando poder también En este caso Los Barra Bravas Y yo te pregunté Gerardo Por un episodio Que vi a través de la televisión En un partido Del torneo federal Sí Torneo federal C Vendría a ser Tenés primera división Nacional B Federal A Federal B Federal C Quinta categoría Del fútbol Entre Jorge Newbery De Comodoro Rivadavia Y Nicanor Deportivo Otamendi Círculo Otamendi Después te cuento bien Qué es lo que pasó Y qué es lo que está Bueno, sí Pero ya que hablamos de fútbol Mirá, está en la puerta De Comodoro Rupi Aníbal Fernández Va a declarar por fútbol Para todos Como dijimos hace un ratito Y ahí están los micrófonos Y también el micrófono De Comedios Así que lo escuchamos Una intervención por parte De cualquier gobierno En cualquier forma Este Es pasible ser desafiliada Por lo cual no podría hacerlo Tampoco del otro lado Pero bueno ¿Usted cree que la Que la justicia ha cambiado Digamos Era una Cuando estaba el gobierno Y es otra No, no Yo no siento eso Yo lo que siento Es que hay una denuncia Las denuncias Tienen dos caminos Es como en una y Siempre lo comento Cuando se hablaba De la imputación Imputaron a Tulano Y eso pareciera Que fuera una cosa El juez puede Desestimarle Y mandarle al archivo Es una posibilidad La otra es Que diga Hay algún elemento Que a mi me interese investigar Si hay elementos Que al magistrado Le interese investigar Imputa Quiere decir Que usted forma parte De la causa Va a ser investigado Nada más que eso No tiene ningún valor Bueno en este caso Habiendo elementos Que le llegaron a la mano A la jueza Entendió que había cosas Para investigar Y a mi me parece Que es correcto Que se investigue Y se investiga Y uno no tiene que dar Explicaciones y nada más Muy tranquilo ¿Eh? ¿Qué es el organismo Que acaba de controlar Esos fondos? No es un organismo El que controla los fondos Porque ellos Porque el gabinete Empieza dinero Y a partir de ahí No controla más Y si usted compra un auto Yo le compro un auto a usted Y le doy la plata Mañana yo no puedo llamar Por teléfono Usted preguntarle ¿Qué hizo con la plata? No son fondos públicos No son públicos Mi amigo Por eso hay que aprender Un poquito No son fondos públicos Una vez que se pagó ¿Es una diligencia De los directivos de AFA? No, no Yo no me meto No califico tampoco No califico No lo sé Eso después le digo Déjeme Déjeme a mi abogado Y tomemos una decisión ¿Qué piensa usted Que los clubes Están más endeudados ahora? Bueno Allí está Aníbal Fernández Diría Este Un abogado Rafael Un hábil declarante Sí, un hábil declarante Mira lo que es Entre los micrófonos Pero Hay que ver si Esa habilidad para declararla Tiene frente al juez Bueno, está bien Donde además de tener Un buen chamuyo Sí Hay que tener pruebas Para sostener lo que está diciendo Sí, claro Pero él dice algo Por ejemplo No, mi amigo No son fondos públicos Porque acá lo que se está investigando Que hizo la AFA con la plata Cuando uno pagó Ya dejaron de ser fondos públicos Bueno, ahí va una discusión Es así Digamos, de la misma manera Si vos como Estado Comprás No sé Camiones Los pagás con fondos públicos Claro Si el dueño Si el dueño De la empresa de camiones Hace X plata O X cosa Con ese dinero O lo destina a algo Que no está bien Es la responsabilidad Del que recibió el dinero Bueno, en el caso Lázaro Báez Lázaro Báez recibía Guita de fondos públicos Como decimos siempre Plata blanca Y después el tipo Se la guardaba Y no terminaba los caminos ¿Qué es eso? En todo caso Bueno, pero en todo caso Pero ahí Pero el tema es Si vos le adelantaste Y no hizo la obra El perjuicio del Estado Y si podés probar Que te devolvió Guita Peor que el perjuicio del Estado Pero fija, te gusta Y retomaste el tema Este de Lázaro Báez Y ayer ese fue El planteo de la defensa De Lázaro Que hoy no lo hablamos Que hizo un nuevo escrito Pidiendo La libertad Y que le devuelvan Los embargos ¿Cuál es el planteo De la defensa De Lázaro Báez? Acá están diciendo Que nosotros Que dinero que teníamos En blanco Lo hablamos acá tantas veces Porque el Estado Nos pagó Por obras que teníamos En marcha Dinero que teníamos En blanco Lo convertimos en negro Para volverlo a convertir En blanco Para volverlo a convertir En blanco Este es el argumento De la defensa De Lázaro Báez Esto es un disparate Yo dije hace Por eso hablamos Tantas veces Que va a ser Una cosa es La espectacularidad Lo que todo el mundo Sospecha O cree Que acá hubo Sobreprecios Coimas Bueno Hay que probarlo Porque como decíamos Hoy Esto Dinero en blanco Que le entra Un contratista Del Estado Que lo usa Mal o bien En tal caso Será Negligencia Si se le pagó Por una obra Que no terminó O dolo Si no la termina Adreda O dolo O ahí habrá Un fraude Pero probarle El lavado de dinero Si es Vos le contrataste Una obra Le diste El dinero Porque avanzó Supuestamente Y después probar Que eso Él lo envió A Europa Y que con eso Compró títulos públicos Y después Lo volvió a meter Bueno Salvo Como dijimos Más de una vez Rafael Que él estuviera Lavando para terceros Bueno Y es algo Que hay que probarlo Es algo Que también Hay que probar Bueno Ahí hay El tema Es que Cuántos agujeros Puede haber En la legislación Porque Lo que se está Comentando Últimamente Es que Esto de Un 20% De sobreprecios En las obras Es casi Un vuelto Que La comparación Por ejemplo Como un rumor Te digo No me consta Que el Banco Mundial Hice una comparación Entre lo que se paga No sé Por kilómetro De asfalto En distintos países La Argentina Era tres veces más alto Y eso Eso sí podría ser Penalizable Pero después Está Algún ejemplo Que usamos Muchas veces En este programa Vos construís Una represa Un dique En el medio De un desierto Donde no hay agua Cumplís con todos Los requisitos Regales Son culpables O no es inocente Son inocentes Los efectos De la ley Y esto Ha sido también Una de las bases De la corrupción En Brasil Con el caso Petrobras Se contrataban Obras Que no tenían Ningún sentido A precios Exorbitantes Ayer justamente Tuve oportunidad De hablar Con un colega Y amigo Brasileño Me comentaba Que por ejemplo Un gerente De Petrobras El gerente No un director Ni presidente Cuando se destapa Este escándalo Y se pone en marcha El sistema De delación Privada Premiada Perdón Devolvió 96 millones De dólares De un saque Así que Bueno Claro Probar todo esto Lleva tiempo Pero Las leyes En este caso Ayudan Por ejemplo El sistema Del arrepentido Bueno Ayuda A aclarar Muchas cosas Bueno Arrancamos Con Con El lío Que armó En la cancha Los dos equipos Los barras De ¿Cuál de los dos equipos Era? Del local Jorge Newbery De Comor De Comor De Comor De Comor De Comor Unas imágenes Donde se ve Un montón de barras bravas Dentro de la cancha Etcétera Etcétera Y de ahí Mira la vuelta Después que dimos Aníbal Fernández Lázaro Y la corrupción Era antes del partido Sí Casi que como En una Libertadores De los 60 ¿Por qué lo jugó? Porque bueno Quedó en que Fue un hincha Un chico joven Que Pero había 10 en la cancha Sí, sí, sí Pero antes de empezar el partido Uno se acerca al árbitro Y empieza a insultarlo Diciéndole Vos vendiste el partido A un jugador De 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 El círculo deportivo Tamendi También lo insultó Y de hecho lo escupió Pero el partido Se jugó igual Terminó ganando 2 a 1 El equipo local Había ganado El conjunto Que está ahí Muy cerquita De Mar del Plata En el partido De ida Fueron a penales Y ganó el local Por penales Las amenazas Típicas Antes del partido Ustedes de Comor Arriba No se van Y demás Pastillita En la tribuna Estaba un jugador De San Lorenzo Almagro Con recorrido en Europa Pablo Barrientos Son de Comor Sí, es de Comor Exactamente Bueno Sacó un comunicado El club De De Nicanor Tamendi El círculo deportivo Tamendi Repudiando todo lo que había pasado Dando detalles Y repudiando también La supuesta agresión De Pablo Barrientos A Mujeres Y chicos Ahí Amenazándolos Y demás No le ocurre No le ocurre Bueno Y hablando de Barra Brava Como para cerrar también este tema Está El episodio Que parece ser Que vivió Vélez Arfiel Con sus barras Directamente Involucrada A la comisión directiva Porque se metieron En las oficinas No sé si llegaron A la del presidente Gámez Para pedir Que él No se le Alquile la cancha De San Lorenzo Si la necesita En este partido Del próximo fin de semana O eventualmente En una final Con Lanús Si Hay que Mencionar que hay buena relación En este momento Muy buena relación Entre la dirigencia De San Lorenzo Y la de Vélez Que encabeza Gámez Parecía haber Una buena chance De que San Lorenzo Haga las veces De local en cancha De Vélez Se ve que a los hinchas De Vélez No, a los hinchas Bueno, a los barras De Vélez No les gustó Mucho la idea Y fueron a la oficina De la presidencia Puntualmente A pedirle a Gámez Un tipo que no anda Con mucha vuelta Tampoco con la barra Aunque tiene buena relación Para que no Para que no Se la alquilen Se sabe que Hay una muy mala relación Entre las barras De ambos clubes Hace mucho tiempo Con muertos Incluso en el medio Bueno, Néstor Vuelvo Porque ya Esta es la hora Del comienzo De las perlas Perlas, perlitas Y perlonas Para contadores Que nos pueden estar Escuchando La resolución general De la AFIP Que permite A las personas físicas Que vendan servicios No bienes Pagar cada tres meses El IVA Lleva el número 3878 Ojo Si vos Declarás IVA Este mes Y lo pagás En junio Y lo pagás En agosto Esto no quita Que tengas que presentar Las declaraciones juradas Lo que te difieren Es el pago Y si tenés Dos saldos Dos meses Con saldo a favor Podés pedir Vía internet En la página de la AFIP Un certificado De Exclusión O de Para no Para que no te retengan IVA y acumular más saldos Claro De esa manera Los saldos a favor Te juegan A favor A favor Para no tener que pagar Para adelante Exactamente Y el que Tres meses Yo tengo siempre saldo en contra Sí A mí me pasa lo mismo Y el que Durante tres meses No presenta declaración jurada Se le cae el sistema El beneficio Bueno mira Bueno ahí está Tengo 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 Resolución 1-8-7-8 3-8-7-8 3-8-8 De la AFIP Dos perlitas más El sistema Precios claros Por el cual uno Vía internet Puede encontrar Los precios De los productos Básicamente De grandes cadenas De supermercados Grandes y medianas Precios cuidado Con Azulín No Ahí están Todos los precios En realidad Pero Un especialista Que se llama Damián Dipache Se tomó el trabajo De ver las brechas Que hay Entre Un mismo producto Que brecha de precio Hay entre distintos supermercados Van del 15 Al 53% Realmente Es increíble Que Un mismo producto La misma marca El mismo envase Esa Esa Brecha mayor Se da en el caso Del Flansancor Hay lugares El 74 Y otro No sé A 25 No tengo el número exacto Pero la diferencia Es 53% Y otro sistema Al que Se puede acceder Por internet Hasta hoy Es la famosa Hot Sale De las grandes cadenas De electrodomésticos Dice que hubo 250 mil visitas No 500 mil contactos En este caso Y se estima Hoy el cronista publica Que estiman ventas Por 1250 millones De pesos Aunque también leí por ahí Néstor En internet Que hay mucho Blast Exacto Mira Te adelanto Me leíste el pensamiento No, yo lo leí Yo hace Cosa de 10 días Entré a una cadena De electrodomésticos Y pregunté El precio De un televisor Que en ese momento Te lo ofrecían Con algún tipo De descuento Ayer me metí En la misma página Porque recibí Un mail De la misma cadena De electrodomésticos Que estaba exactamente Igual Por más que dijera Que tenía Un descuento Del 25% Lo que se había inflado Era el precio Sobre el cual Te aplican El descuento Algo que también Hacen muchos supermercados Con ofertas Que te bajan El 30% Después de Haberlo subido En 35% Así que Ojo Tratar de chequear Antes de comprar Porque hay que comprar Por internet Ahí uno ni siquiera Puede palpar El producto Que compra Mañana En la Cámara De Diputados Se va a Va a avanzar De alguna manera La ley Antidespido O bien Que el Frente Renovador Acceda A votar El proyecto Que vino Del Senado Tal como está Para convertirlo En ley O bien Si no pasa eso Pero ahí no tiene Número Para votarlo En principio Si el Frente Renovador Vota Ah el Frente Renovador Si perdón El Frente para la victoria Si el Frente Renovador Accede a votarlo Será ley Si no accede A votarlo E impone En tercera instancia Su propio proyecto Que tiene Lo que vino Del Senado Más el agregado De las pymes Será el Frente Para la victoria El que decida Si lo vota o no Para que vuelva Al Senado Con estos cambios De una forma O de otra Para el gobierno Evidentemente Será una derrota Dicen en el gobierno Que prefieren La segunda variante Porque la derrota Sería menor Porque el veto Solamente iría Sobre la parte De la doble indemnización Y no Y la prohibición De despidos Ahí este Se verá mañana Esta mañana Marco Lavaña Dijo Mañana va a salir Una ley Que proteja Tanto a las pymes Como a los trabajadores Por eso Insiste En el dictamen Del Frente Renovador Que me parece Tal como va a terminar La cuestión Si es lo que busco Más a convertirse En el árbitro Todos tienen que ir Al pie de él Tanto Cambiemos Como el Frente Para la victoria Rafael Ahí hoy En esta investigación Que están haciendo En La Nación Sobre aquella visita De Amado Boudou A París Una nueva nota Porque más allá De lo que habían Determinado Con respecto A los hoteles Y a las cadenas De televisión Este Ahora parece Que también Hubo traductores De por medio Claro Habían contratado Dos traductores ¿No? Para que lo acompañaran Al Al vicepresidente En ese entonces Ministro de Economía A las reuniones Del grupo De los 20 Bueno O del G20 Los traductores Presentaron Cada uno Una factura Por 950 Euros 1900 euros Entre los dos 1900 euros En total Que Al llegar a Buenos Aires Mágicamente Se convirtieron En 9700 euros No se sabe Por qué Bueno Consultaron A uno De los Traductores Que trabajó En ese momento Y Dice que La factura Que se presenta Acá No es la que Él presentó O sea Que se usaron Facturas falsas Uno de los Traductores Dice Yo pongo Mi factura Siempre lo mismo Yo puse 950 euros Pero además Con un texto Claro Un texto Que es Típico Honorarios Profesionales Por traducir Al español Y no es para nada Lo que están En el facsimil Del diario El diario Publica Una factura Que es Aparte En español Hugo Eso como Se fuera Una impresión De un word Está todo escrito En español No tiene un sello No tiene un número ¿Y la firma De abajo De quién es? ¿Cómo lo pude ver? La firma De abajo Es de Héctor Eduardo Romano Más conocido Como Cachi Que era el secretario Privado De Vudú Las dos Las dos facturas Tienen la firma De Romano Como que la estuviera Aprobando Claro Como que le hubiera Dado el visado El visto bueno Para que se pague ¿No? Es lo que hay Para que se pagaran Las dos facturas Lo cierto es que Las facturas Entonces aumentan Mágicamente De 1900 A 9700 euros Algo similar Contaba la nota Ayer Respecto De El pago De un hotel Que también Dijeron Esa factura No es nuestra O sea Se ve que En este viaje Se presentaron Facturas falsas Para inflar El gasto Y supuestamente Quedarse con la diferencia ¿No? Bueno Evidentemente Yo no sé Si la diferencia Se la quedó Vudú o no La verdad que Si se la quedó Vudú Si se la quedó Romano O alguien se la quedó Porque De 900 El responsable Vudú Sin ningún tipo De duda Responsable Digo Claro Y si Bueno Porque son gastos Que supuestamente Había hecho él En su viaje A París Igual También lo que muestra Es como Medio ya Como robo De chiquitaje Exactamente Eso te iba a decir Corredor de comercio Para salvar el perfume Llevarte las toallas Del hotel La pantufra Bueno Como decía Ayer Rafael O antes de ayer Es una investigación Del diario La Nación No es Panamapés No, no, no Es una investigación Propia del diario Y que Colabora Obviamente La corresponsal En París Luisa Corradini Decime una cosita más Que es la última Primero que me estoy Divirtiendo Con los memes Ya del pasito De Charbide Y las vueltas Son realmente Muy entretenidos Vinculado al tenis ATP De Niza Ayer hubo unos triunfos De Schwarman Que le ganó a Verdasco Lo habíamos mencionado Y Pela Que también ganó Su partido Frente al ruso Medvedev Hoy Schwarman Va a estar jugando Con Kevin Anderson En su africano Y Pela Con Donald Young En Ginebra Ganó Fede del Bonis A Yanko Tipsarevic 6-1 Y 7-6 Algunos argentinos En la quali Que ya empezó ayer De Roland Garros Ni más ni menos Donde no va a estar Del Potro Y donde bueno Ahí sí varios argentinos Y ahí las revistas Muestran el espectacular Triunfo de Pico Mónaco Sí A Federer No No Pico a pico Pico a pico Parece que Panfita Este Por lo menos lo vimos Una foto ahí Con un piquito ¿Eh? No, no Nenes no No, no Un pico de Aclaré Claro, no Dándose un piquito Un piquito Claro Bueno Panfita Contra pico Ahí en la costa De Punta de Lara No Ahí se quita la plaza Me imagino No perdona pico ¿Eh? Qué ves cojo Buen jugador Buen jugador Gran Gran jugador Jugador de toda la cancha Esta mañana Esta mañana Rafa Esta mañana Néstor Nos vamos En mi casa Hasta el jueves Hasta el jueves Se lo ve Recuperado Sí Claro ¿Viste la foto De Monaco Y Pampita? No, no la vi Ah, pero está Ahora la busco después Claro Un jugador bárbaro De toda la cancha Sí señor Sí señor Sí señor Excelente ¿Cuál es su virtud? Este Esa Claro De tenis De tenis No hablemos Pero este Bueno Estás mejor Te preguntó Néstor Dijiste que sí Pero te vemos Con polerita Con media polera Obrigado Y un Sí, porque hoy No tenía más remedio Que salir Por otras cosas Y bueno Y mi abuela Diría un poco paliducho ¿Sí? Sí, puede ser Estuvimos Una mañana muy activa Con mucha Mucha información Política económica Futbolera Pero futbolera Desde el costado Institucional Institucional Sí, la plata El poder Las ganas de ser Creo que hoy va a haber Presidente de la AFA Muchas novedades Seguro Está todo el tema De la licitación También le hablaba Con Tomás De la licitación De los derechos de televisión Que se viene Ya Con Tarnel Y con Clarín Y con Directivismo Y bueno Pero eso No tiene Tiene que ver la AFA En eso No Sí Sí Pero la AFA Digamos Es irreversible El camino a la intervención Me parece Es irreversible Porque No sé Con el tema De judicial Me parece Sea quien sea Yo creo que Ni Tinelli Ninguno ya va a tener ganas De intentar Una presidencia ortodoxa Porque la intervención Judicial O de la Inspección Federal de Justicia Se les viene encima Pero Lo que voy a decir De la licitación Para La licitación De los derechos Es otro tema Pero creo que es Una forma De precipitar Esta crisis Bueno Quien tenga la lapicera Determina Cómo se reparten Los fondos Sí Y bueno Eso seguramente Lo hubieran querido Hacer segura Y compañía Pero bueno Cómo La intervención De Moyano Y su yerno Y todo Fuerza la situación También contra otros Evidentemente Moyano Donde está Genera un conflicto Bueno Bueno Esa tarde Veremos Si finalmente La historia Se resuelve Chao Néstor Chao Hasta el jueves Le dejo A los oyentes La temperatura ¿Cuál? 10 grados 2 Vino levantando Porque esta mañana Cuando arrancamos Estábamos en 5 y pico 6 Marcela Son Marcela Hoy me disfrazé Con peluquita rubia De Marcela Barbera Quien estuvo Con nosotros Tempranito En la mañana Nos estamos yendo Muy bien Ahora los oyentes Siguen con Carlos Klerich Y con La otra agenda Mira Cambió la temperatura En este mismo momento El Servicio Meteorológico Nacional Nos informa Que llega A 12 grados Igual que ayer Ah, está bueno Hasta mañana Que la pasen muy bien Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios